Bópez, Bópez, tierra brava de la selva de Rauda. Bópez, Bópez, en tus aguas se yo toque de un clarín. Muy lleno que en tu tu asemera, esa mamá, muy llenma ni neguas semena, enja o peo más mujer y ponané. Tengo una grande maloca donde mi abuelo enterré, todo el fe que allí toca siempre encuentra que comer. Soy un hijo de la selva, un hermano del tucán, con las carcajas y a unas fechas y debe el siringán. Soy tucano, selva niña, yo te quiero con tu amor, yo por ti morir podría, me muero por tu amor. Miles de corazones forman los lazos de orgullo que unen a los baupenses a lo largo y ancho de su departamento. Ahora con internet de alta velocidad en sus hogares, estos lazos se harán mucho más fuertes para mostrarles al mundo el poder de su cultura, el orgullo por su historia y el legado de sus tradiciones. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital Colombia.